qué tal mis queridos guampas pues les platico algo muy curioso que ocurrió en estos días el pasado martes tuve el directo de hablamos de coleccionismo y ahí mostré unas fotografías bueno unas imágenes que la saqué de un perfil de instagram que se llama blue harvest collection mira aquí te lo dejo por si quieres ir a echarles un ojito tienen muchas de estas imágenes que son básicamente ediciones o bueno trabajos con photoshop de personajes que aún no han aparecido sus figuras o bien de figuras anteriores que necesitan una renovada o que le hayan agregado algo extra la verdad está muy muy padre todo lo que hace y de ahí extraje estas imágenes que les presenté en el en vivo que como les digo que tenemos los martes y pues bueno platiqué un poquito con todos los coleccionistas presentes de cuáles serían esas figuras que tanto queremos y que bueno aún no han salido a la venta después de eso agarré todas las imágenes que había utilizado en el directo y las publiqué en nuestro grupo nación wampa nuestro grupo de facebook si no eres parte únete la verdad es que está padrísimo todo el tiempo que están publicando fotografías de sus colecciones de sus nuevas figuras pidiendo opiniones y bueno y nosotros lo usamos para hacer dinámicas similares a esta que pues salió de manera orgánica y es que año tras año cuando nos cuando llega el final del año hacemos el recuento de todas las figuras y pedimos votaciones justamente en el grupo que es lo que tienen que hacer poner el like debajo de la fotografía de la pieza que más les guste bueno pues pasó algo muy parecido yo publiqué todas las fotografías y los integrantes del grupo pues le fueron dando likes y de verdad que me dio mucho gusto ver que pues al parecer hay figuras que de verdad todos quieren y por algún motivo no han salido bueno pues vamos a empezar con la primera y lo que ves en la pantalla pues es un imperial praetorian guard tal como los vimos en ese y famosísimo episodio del mandaloriano en donde paz visla pasa a mejor vida y pues a estos los vimos luchar contra él contra el mando bueno básicamente contra todos los mandalorianos y algo que no termino por entender es que la gente de lucasfilm de hasbro de disney pues han visto cómo se están pidiendo estos personajes que por cierto ya tiene mucho tiempo que salió el episodio y que pues creo que sería interesante verlos ya en una figura de acción no creo que sea complicada de realizar debido a que pues ya tenemos a otros royal guards desde antes también tenemos a los pretorianos de las secuelas aquí básicamente sería sólo cambiarle el casco a este personaje para tener la figura que te estoy mostrando esta fue una de las figuras que más votaciones tuvo y pues la verdad hasbro por favor haz algo al respecto otra figura que obtuvo muchas votaciones fue la de ki adimundi para el ataque de los clones creo que este personaje pues hasbro se dio cuenta de la emoción que causó cuando lo anunciaron para la black series un personaje que sí es relevante que sí vimos en pantalla no una no dos varias ocasiones y que además pues fue de los grandes protagonistas de clone wars no sé por qué hasta el momento no se han decidido por sacar una figura en la vintage collection de verdad que a veces no entiendo cuáles son estas decisiones que toman las personas de hasbro para sacar personajes el chiste está que no lo tenemos en la vintage colección y no es de los personajes nuevos es un personaje que ya tiene mucho tiempo y que te repito si hasbro está viendo la emoción que causó la salida de su versión de 6 pulgadas yo no sé por qué no se animan a sacarlo en esta línea que muchos sabemos que es de la favorita sobre todo de los coleccionistas de antaño y pues alguien que ya estaba coleccionando en el momento de las precuelas pues obviamente este personaje lo va a querer tener en esa medida pues ahí está otra de las que resultó con muchas votaciones que adi mundi curiosamente a anakin en esta versión ya lo tenemos pero les decía en el directo que no importaba de lo que tratara el vídeo siempre había comentarios de que los coleccionistas esperan esperamos una nueva versión de anakin skywalker para la vintage colección y para black series sobre todo si se trata de una versión para el episodio 3 que creo que es de las más buscadas además de que sí creo que podrían aprovechar mejor la tecnología actual para poder hacer un mejor uso del rostro para poder tener una imagen más precisa y pues así darle gusto a muchos que piden la renovación de esta figura así es que por favor si puedes etiquetar a hasbro compartir este vídeo para que lleguen nuestras peticiones a hasbro sería excelente así es que anakin skywalker versión la venganza de los hits sería otra muy buena figura para que renovaran y la queremos bien otra de las figuras que tuvo muchos likes fue el clon trooper del batallón de la 187 y aquí sé que muchos ya están hasta el copete de los clones pero la verdad nunca están de más hay una comunidad grandísima de fans y coleccionistas que les encantan los clones y bueno actualmente tenemos unas versiones muy buenas sobre todo los los troopers que traen el rostro esculpido les ha quedado muy bien y pues creo que podrían sacarle mucho provecho a eso sacando al menos un representante de cada división con este rostro tú qué piensas creo que si hace falta este de la 187 mira y de nueva cuenta tenemos aquí a di mundi en esta ocasión para la línea de clon wars versión tartakovsky ok aquí yo he escuchado muchas opiniones divididas si bien a muchos no les molesta la colección actual que ha salido de clon wars basadas en las en las animaciones de tartakovsky pues han gustado pero la realidad es de que la gran mayoría de coleccionistas pide que sean con la misma estética de la caricatura que no necesitamos versiones realistas bueno para empezar de que damundi no tenemos entre 75 para de vintage colección entonces pues no importa en cuál saldría estaría bastante bien pero que las que son dedicadas a clon wars pues que fueran un poco más apegadas a la animación yo también lo creo creo que sería una excelente puntada pero pues han decidido irse por este camino y si lo que pedimos es un que da aquí a di mundi pero bueno no importa su versión hasbro por favor ya lo necesitamos entre 75 fíjense que gris obtuvo también muchísimas votaciones pero lo curioso es que ya existe la figura y es una figura buscadísima y que actualmente está por los cielos el precio y la verdad es que resolvieron muy bien la acomodar los sables dentro del blister de las de los empaques regulares de vintage collection pero este concepto nos nos presenta una figura de lujo que si bien seguimos el actual canon de hasbro en donde está metiendo este tipo de empaques para figuras que traen más accesorios de lo común pues bueno no estaría nada mal verlo verlo así que si bien una de las ventajas de la primera versión es que los coleccionistas que no sacan sus figuras del empaque pues era una excelente opción debido a que la ventana pues exhibe muy bien al personaje aquí aquí pues si lo tendrías que sacar y pues no te va a quedar de otra creo que merece una renovada posiblemente si el personaje tal cual no lo entregaron en el 2011 entonces sigue siendo muy bueno pero pues bueno siempre sería agradable ver una nueva versión y sobre todo para poderlo encontrar a un precio razonable porque te repito hoy en día está por los cielos el precio este otro pack también me agradó sobre todo porque están actualmente pues están promoviendo este tipo de empaque doble y aquí tenemos a Rex y a Cody y creo que sería la combinación ganadora tenemos una buena versión de Rex de hecho varias versiones de Rex pero de Cody pues creo que sí sería bueno poderla traer actualmente porque creo que ambas figuras hoy en día están por los cielos también creo que son carísimas entonces el darle la oportunidad a los coleccionistas de volverla a adquirir sería sería algo bueno y un pack doble como este pues creo que sería definitivamente de los más vendidos Hasbro por favor esta es una idea de oro bien y pues terminó el badmatch y si ya vemos algunos que no nos gustó tanto la serie pero lo que sí debo de decir es de que no entiendo por qué hasta el día de hoy no se han animado por sacar figuras de 375 tenemos a Hunter y es de los más buscados entonces y ya vienen otros pero bueno dicen muchos que por tratarse de una animación que agrada más a los niños pues o a los nuevos fans pues que no se iban a animar a sacarla en esta medida que saben que esta escala está dedicada para pues fans de antaño y ellos no habían hecho conexión con la serie esa es una de las teorías que escuché pero creo que sería una muy 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 buen detalle creo que creo que sería bastante bueno no creo que lo hagan honestamente pero a ver Hasbro te reto a que no lo haces bien creo que este personaje Poncrell en particular desde que colecciono y estoy en diferentes grupos de coleccionismo y desde que he tenido conversaciones con amigos al respecto creo que este es uno de los personajes que más han pedido y de verdad que no sé por qué hasta el momento no se han animado a sacarlo a la venta a pesar de que no estuvo por muchos episodios en la serie realmente su participación fue limitada creo que muchos nos quedamos con un recuerdo muy grato de este personaje creo que además de las de los episodios en donde apareció fueron buenísimos este personaje wow y creo que si sería una figura espectacular y creo que si le quedaría bien una versión de lujo por los sables por el tamaño de la pieza bueno en fin hay como varias razones por las cuales lo tendríamos que poner aquí de verdad que el Poncrell es uno de esos que necesitamos ya Hasbro por favor ya y aquí otro que también arrasó con los likes porque lo hemos pedido desde hace mucho para Black Series y para Vintage Collection y aquí no sé por qué aún no se han animado a hacer algo al respecto se trata de Savage Opress y miren que cuando anunciaron los Night Brothers para Gaming Greats de Black Series yo pensé que ya estaban lanzando a Savage Opress pero no fue así fueron estos otros personajes y sigo pensando que necesitamos sí o sí al hermano de Maul vaya esos episodios en donde él aparece son épicos no sé cuál sea el motivo por el cual se están deteniendo para no hacer a este personaje pero de nueva cuenta aquí hay otra idea de millón bien y finalizo realmente con la primera imagen con la que se empezó esta dinámica que es Darth Maul con su Speeder y su droide Sonda que no sería la primera vez que la tendríamos ya han aparecido otras versiones de este mismo pack con igual con lo mismo de hecho la primera apareció hace 25 años o sea ya se pueden imaginar que esto ha existido desde hace mucho pero sí creo que sería importante que lo retomemos porque pues la pieza que nos vendieron originalmente y creo que si no mal recuerdo salió otra más adelante pues merece una renovada actualmente tenemos buena tecnología para poder llevar a cabo es bueno tenemos como si yo la tuviera Hasbro tiene tecnología para llevar a cabo este tipo de cosas y creo que sería una de esas piezas que agradaría a muchos coleccionistas y digo no por nada tuvo tantos votos en esta votación improvisada que ni yo sabía que serían estas fueron las piezas que más desean los coleccionistas tener y creo que sería una excelente oportunidad para Hasbro el sacarlas porque de las que acabamos de ver yo sí pienso que hay muchas que serían de las más vendidas que sería muy difícil conseguirlas o tú qué piensas crees que hay alguna que no mencioné que necesita figura sacarías alguna de las que ya enseñé o bien te gustaron lo que quieras platícamelo aquí abajo en la caja de comentarios mis queridos Wampas les agradezco mucho mucho haber llegado hasta acá por favor no se olviden de ese poderoso like tampoco te olvides de visitar lacuevadelwampa.com gracias por haberle puesto play y nos vemos en el siguiente vídeo gracias a mí ¡Suscríbete!